Muy bien, y ahora, cuando son las 10.34 de la mañana, voy a contar a quién vamos a entrevistar. A Rubén Cholo García, el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, FECIMUGO, de los 135 distritos en toda la provincia de Buenos Aires, la FECIMUGO representa 102 sindicatos municipales de primer grado. Cholo García nació en Avellaneda y es hincha de Racing, fue diputado provincial. ¿Qué les parece? Acompañemos y le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado. Buenos días, Cholo García. ¿Cómo le va? Acá Néstor Picón, Omar Plaidi y Carlos Vila, los saludamos. Bueno, buenos días compañeros, Picón, querido amigo Omar Plaidi, a mí a todos los compañeros del equipo, con mucho gusto y gracias por permitirme salir por Radio Rebelde, por su programa, bueno, la actividad, esto es muy bueno para mí. Gracias. Buen día, Cholo. Un gusto saludarte. Aquí estamos con todo el grupo. Ah, querido. ¿Cómo te va? Un placer tenerte, tenerte en el programa, y ahí estamos con mi secretario general junto, Carlos Vila, que tiene un problema igual que vos, Cholo. Un problema que vos, los dos son de Avellaneda, son de Racing, son de Racing fanático, no se puede hablar de público con ustedes porque te ponen Racing, como hacía mi abuela, me ponía Racing, me hacía escuchar la formación de Ney, Yanido y Mechina, Blanco, Pia, Guizachi, Corbata, Pichuete y Mancilla, Sosa y Belén. Mirá cómo lo tengo incorporado a Racing en mi vida. Bueno, yo, pero es un poco más viejo que yo, yo de mi época se venía a Texas, Perfugo y Díaz, Martín, Mori, Bacetti, J.J. Rodríguez y Macchio, campeón del mundo, marido. No, no, yo te puedo decir la actual, pero te puedo decir, desde acá para, yo tengo 63 años, así que te puedo decir, más o menos 60 años para atrás te puedo decir todos los años y todos los campeonatos. Un abrazo, un abrazo Cholito, te quiero saludar como racingista, pero sobre todo, sobre todo por dirigente combativo, peronista, como dirigente combativo gremial, como un dirigente de la lucha y por supuesto de haber tenido un padre como el que tuviste, el gran Cholo, el gran Cholo García. Yo creo que sí, que todo esto que vos estás diciendo, yo te lo agradezco, la militancia dentro del peronismo, dentro del sindicalismo, lo que nos impregnó a una comodación de J.J. Rodríguez, yo lo decía, de los principios de la defensa de los derechos de los trabajadores, la lucha histórica contra el neoliberalismo, la lucha, él también, contra la dictadura militar, fue uno de los que propició el primer paro a la dictadura, el 27 de abril de 1979. Bueno, todo esto hace que nosotros no equivoquemos el camino, Omar también lo conoció a mi padre desde muy joven, siempre me hablaba muy bien de mi padre, así que es una historia familiar de ida, donde nosotros planteamos en este tema municipal la realidad de lo que nos pasa a los trabajadores municipales y cómo peleamos contra, a veces, los poderes políticos insensibles, ¿no? Chico, yo te quiero hacer esta pregunta, vos a ver que yo soy hijo de un trabajador municipal. Totalmente. El viejo era municipal y siempre se enojó hasta el último momento de su vida, el viejo vivió hasta los 89 años, precisamente mañana, hace 9 años, que ya se fue el viejo, y quedó enojado conmigo porque no fui militante o dirigente municipal y mi vida me puso en cañita. Así que tengo mucho que ver con el gremio de ustedes, no solamente por haber conocido a tu viejo, por mi propio viejo, por Carlitos Fernández, por tanta gente, por Isenta. Pero bueno, preguntarte yo, ¿cómo ves hoy vos esta situación? Porque realmente la pandemia nos pone en una situación muy complicada a los trabajadores y las trabajadoras, y todavía hemos estado discutiendo, inclusive acá a la legislatura provincial, el tema de la situación de Laguinaldo, hemos estado discutiendo el tema del IPS, y todos sabemos, aquellos que tenemos algún vínculo y conocemos bastante el tema municipal, que el trabajador municipal en general no suele tener ese reconocimiento que corresponde, y que vos fuiste un autor, a través de un nombre tuyo, del convenio colectivo de la ley, del convenio colectivo de la provincia de Buenos Aires, porque algún dirigente alguna vez hizo algo que no debía, vos reparaste esa situación. Bueno, ¿cómo estamos hoy frente a la pandemia, los municipales, frente a esto? Un poco que nos cuente a los agentes y a los analistas también. Mirá, nosotros como vos indecisos, conocedores de la problemática municipal, porque la heredaste, porque te preocupaste, en darnos una mano siempre a los trabajadores municipales. La realidad es que, como voy a decir, nosotros tuvimos 30 años de abandono. Los trabajadores municipales con dirigentes insensibles, dirigentes que jugaron a favor de la política, en contra de los trabajadores municipales. Nos aplicaron un estatuto terrible, en la época del neoliberalismo, la ley 11.757, votada en un gobierno peronista, donde el modelo era el neoliberalismo nacional y provincial, y nos sacó la estabilidad, nos entregó al poder político local, que significaba que cualquier trabajador municipal, no importa si era mensualizado, organizado o efectivo, podía quedar de la noche a la mañana con un decreto del intendente en la calle. Bueno, todo eso, como voy a decir, se reparó. En el 2014, nosotros, luego de la creación de nuestra federación, allá por el 2004, peleamos, peleamos, crecimos. Hoy somos el 93% de la representatividad cuantitativa de la provincia de Buenos Aires. Somos una federación poderosa, creamos la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, donde somos más de 700.000 trabajadores municipales. Pero la realidad municipal es que, por ejemplo, para que se entiendan, vos lo entendés claramente, pero es tu oyentes, hay una insensibilidad de los intendentes, porque han tomado a los municipios muchas cosas como botín de guerra, y el trabajador municipal como empleados del intendente y no de la ciudad. Bueno, nosotros queremos una carrera profesional, la ley 14656, que como voy a decir, el compañero Hernando Valls, junto a la Avellaneda, está inspirada en los puntos básicos de la creación de nuestra federación. Y todavía, todavía podés creer, hay intendentes que iban al culto, que todavía piensan como el estatuto viejo, y tienen a los trabajadores con 20, 25 años en los municipios, como mensualizados, con personal jornalizado. Y eso te da bronca, porque hay de todos, hay de todos los colores políticos, te da más bronca a los propios, porque si decimos que somos peronistas, tenemos que actuar con nuestra gente, con nuestros trabajadores, de la manera que el peronismo ha marcado, que es la columna vertebral, y más en un municipio, y más en este momento. Te digo por qué, Omar. Este momento de esta pandemia ha demostrado la situación, y ha desnudado la situación, creo en todo el país, pero con referencia a los trabajadores municipales. La indeblez que tenemos, no solamente en lo salarial, sino en los temas de seguridad y higiene. Yo te puedo mandar a vos, muchos audios de funcionarios de la segunda línea, que obligan todavía hoy, a ir a trabajar las enfermeras, enfermeros, trabajadores, que no solamente son de salud, sino también están afectados a la pandemia, porque el municipio es el primer escalón, como dicen los intendentes de la democracia, y los trabajadores municipales, somos la cara visible del municipio. Y estamos comprometidos, porque somos servidores públicos, pero nos han mandado a pelear una guerra contra un enemigo invisible sin balas. ¿Por qué? Porque no tenemos unidad. En muchos casos no tenemos protección, no hay barbijos, no hay camisolines. Entonces, todo esto se lo tiene que comprar. El trabajador municipal, porque viene la presión política, y los audios que te voy a mandar te van a sorprender, donde los funcionarios dicen, donde los funcionarios dicen, bueno, eso no lo entiendes, y si no tenés, mañana no vengas a trabajar, porque es una compañera mensualizada de 10 años. Bueno, todavía, todavía le cuesta al poder político, adentrarse a esta ley, que es de carácter obligatorio, que nos da garantía, estabilidad, carrera en serio, convenio colectivo de trabajo. Si yo te digo hoy que la creyó de la ley, cuatro años, que era el 2014, ya llevamos seis años de la ley, todavía hay solamente el 70% de la provincia cumple con el convenio colectivo de trabajo, que son convenios que se adecuan en un convenio marco que hemos armado nosotros en las diferentes municipios, de acuerdo a la posibilidad, el ingreso en el municipio. Bueno, todavía estamos esperando que muchos, que muchos compañeros en diferentes diferencias se cumplan con la ley del convenio colectivo. Carlos, ¿le querés hacer una pregunta a vos, a Cholo? Cholo, nos encontramos muchas veces en muchas marchas en los últimos años, peleando contra el modelo anterior. Y el enemigo sigue estando más vigente que nunca, por más que hoy hayamos podido cambiar a fuerza de insistir, insistir a un gobierno neoliberal como el anterior. Pero los desafíos son muchos porque, como te decía, y vos bien sabés, el enemigo está vigente y va a dar batallas. ¿Cómo ves el futuro de nuestra Argentina próxima? Como vos bien decís, el enemigo es poderoso. El enemigo se viste de prensa monopólica, el enemigo se viste de empresarios abusivos, el enemigo se viste de neoliberalismo. Nosotros, y creemos que, te lo voy a decir, nosotros tenemos que organizar el movimiento obrero dentro de nuestra querida CGT, con dirigentes realmente que tengan una historia de pelea en contra del modelo neoliberal. Nosotros hemos sido muy críticos, Omar lo sabe, hemos tenido muchas discusiones con otros compañeros, estuvimos integrantes del consejo directivo actual, nos tuvimos que ir porque había muchos dirigentes que no se querían pelear contra el expresidente porque decían que el expresidente venía por ocho años y no había que pelearse. Y nosotros planteamos esta disidencia. Todas las medidas de fuerza que después tomó la CGT, salieron del grupo que se creó con el Frente Sinical para los Móvelos Nacional, los que es un activo militante donde nosotros, con Hugo Moyano, con Pablo, hemos trabajado para que realmente el movimiento obrero tenga un espacio de expresión y de pelear contra el neoliberalismo. No va a ser fácil porque este gobierno que asumió el 10 de diciembre del año pasado, a los tres meses nos tocó esta maldita pandemia donde realmente vamos a estar mucho peor de lo que nos dejó seguramente el gobierno neoliberal. Porque hoy se está hablando sobre todo de un estudio en la UIT, Latinoamérica van a crear millones de puestos de trabajo, la gente va a quedar sin trabajo, dado que va a contar mucho recuperar la economía en el mundo, no en la Argentina. Y la Argentina tiene un valor agregado. ya veníamos con el modelo neoliberal de Mauricio Macri y también en la provincia de Buenos Aires, veníamos perdiendo continuamente. Bueno, esa situación que yo creo que se tiene de modificar, primero purificando a los nuestros, tener una CGT realmente que con nuestro gobierno se haya lo vista, pero también con nuestro gobierno aporta idea de cómo salir adelante. No ser una CGT de las mismas personas que venimos viendo, que han sido, muchos de ellos, que me disculpen, muchos de ellos han sido en la época de Menem, fervientes admiradores de Menem y todavía siguen ocupando cargos importantes dentro de la CGT. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa que el gobierno esté, para algunos compañeros nuestros de la CGT, ellos se adecuaron a que adquieren base. Por eso, creo que tiene que venir gente joven, tiene que venir gente con principios, porque también nuestro gobierno necesita el equilibrio que tenía Perón. ¿Qué significa esto? Perón tenía a los mismos poderes que hoy no. De un lado, tenía él el gobierno y el poder político, pero necesitaba una CGT que sea el contrapeso, que marque, que ayude al gobierno a pelearse contra esos monopolios. Ahora, si vos tenés un gobierno como el que vinimos de Mabonillo Márquez, yo todavía no lo puedo entender, compañeros, como la derecha, la derecha nos gana por primera vez por el voto popular. Y después, otra elección más, en el 2017, nos gana también, menos mal que se despertó la gente, menos mal que el movimiento obrero, esta franja que te digo yo, con muchos compañeros que nos fuimos de la CGT con las dos CTA y con todos los que realmente participamos y creo que hicimos algo para despertar la conciencia de la gente. Bueno, lo que viene va a ser muy difícil, lo que viene a nosotros, a los empleados del Estado provincial y municipal nos va a costar porque recién en la presentación lo hiciste, Omar dijo, las situaciones del IPS, de la obra social provincial han destrozado el Instituto de Previsión Social, han destrozado al gobierno de María Eugenia Vidal en un plan fríamente orquestado donde en provincia de Buenos Aires y en los municipios jubilaron obligatoriamente prácticamente 80.000 trabajadores y fueron reemplazados por monotributistas. Yo te puedo asegurar, lo he escuchado el otro día al presidente del IPS, Santín, dice que en la provincia hay como 50.000 monotributistas. Por nuestros números en los municipios hay entre 30 y 35.000 monotributistas. ¿Qué quiere decir esto para que el oyente lo entienda? Cuando un trabajador municipal se jubila, que aportó durante 35 años de sarea a la caja de jubilaciones, cuando ese trabajador se jubila, es reemplazado por un monotributista, que factura y en muchos casos cobra mucho más que lo que cobra un trabajador municipal, pero aporta a la ANSES. ¿Qué quiere decir? Nuestra caja se disfinancia con esas 80.000 no le va jubilaciones y que ha perdido prácticamente entre los 50.000 que dice Santín y los 30 y pico de mil, casi 80.000 puestos de trabajo que aportaban a esta caja. Esto fue un plan frío-aperto orquestado desde el gobierno de María Eugenia Vidal. Yo lo venía denunciando anteriormente cuando estaba María Eugenia Vidal, lo he sido denunciando hasta hoy. También hay en una reunión que hemos tenido virtual con la Ministeria de Trabajo de la provincia de Maramalek, el presidente del instituto. Previo a eso recibió unos compañeros nuestros donde le fuimos a dar la posible solución que necesitan de los trabajadores municipales como el instituto de poder recaudar más. Y le demostramos con los recibos de suelos que en la totalidad, salvo excepciones, de los 135 municipios de la provincia hay bonificaciones, rótulos increíbles como productividad, en los municipios no hay productividad, en los municipios no es una empresa donde realmente casi entre el 35 y el 50% del salario del trabajador no aporta al instituto de previsión social. Las horas extras no aportan, las bonificaciones no aportan y eso es lo que se pierde de recaudar el instituto y lo que nos perdemos los trabajadores cuando cobramos el medio abinario. Cuando todas esas bonificaciones tendrían que estar computando y aportando al IPS porque nos va a servir para nuestra jubilación y nos va a servir para la Vinaldo, hoy los trabajadores municipales cobramos a Vinaldo entre 4.000 y 8.000 pesos porque nos computan ahí básicos, que la gran mayoría de los municipios nos llegan a 15.000 pesos, a 18.000 como algunos, hay excepciones obviamente, y la antigüedad y cobramos salarios de 4.000 a 7.000 pesos. Si yo te digo a vos, te voy a dos casos de dos distritos, Malvinas, Argentina, 6.700 pesos de básicos, Merlo, Merlo, provincia de Buenos Aires, 6.500 pesos de básicos y después todo lo demás prácticamente es el medio. ¿Qué nos pasa? Cholo, te agradecemos y esta conversación demuestra todo lo que tienen que decir cada uno de los dirigentes sindicales y los trabajadores de este país que no encuentran y no tenemos medios para hacerlo. Estamos orgullosos de haberte tenido aquí en charlas con olor a tinta. Te saludamos, te agradecemos, Carlos Villa, Omar Plaini y en cualquier otro momento nos estuvimos encontrando. Gracias, Cholo. Gracias a ustedes por permitirme salir y saludos a todas las audiencias. Adiós. Gracias, Cholo, por todo lo que nos ilustraste y te admiramos de verdad. Sos un dirigente combativo y además visitás con alegría que eso es muy importante para aquellos que tenemos convicción. Gracias, Cholo, un abrazo enorme a toda la familia municipal. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo.